¿Qué es el proceso de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas? Porque definitivamente es cambiar un sistema de producción en nuestro país y una cultura de producción en la cual lo que menos ha primado son las buenas prácticas agrícolas y el cuidado de las personas y el entorno en el que estamos desarrollándonos. Actualmente tenemos la satisfacción de ser la primera empresa agrícola productora de semillas certificada a nivel de Pacto Andino. Tenemos certificado tanto la fase 1 como la fase 2, además de un muy buen manejo en su parte laboral, lo cual permite tener una gente capacitada en sus labores que hace que la labor sea más eficiente y más productiva tanto para él como para la empresa.